Hoy es la primera vez que el presidente Nayib Bukele dirigía la Asamblea General de la ONU y entonces hizo algo inusual. Me comprase dirigirme a ustedes por primera ocasión desde esta palestra. Ahora, solo un segundo si me permiten. Créanme, muchas más personas verán esta selfie que las que escucharán este discurso. En pocas horas, la selfie del presidente se viralizó. En su cuenta de Twitter alcanzó más de 25.000 me gusta y 3.000 retuits. En Facebook, la imagen logró más de 122.000 reacciones y en Instagram, más de 135.000 corazones. Incluso llamó la atención de expertos como Guillermo Arduino, de la cadena CNN en español. Un preámbulo tecnológico en la 74ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Eso fue lo que hizo el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien se tomó un selfie con el que parece ser el último iPhone 11 para registrar su debut como orador en la Asamblea. El primer selfie de un mandatario en el podio de los discursos. Tal vez se convierte en algo viral también, ¿no? Y así fue. Se hizo viral. Más que el mismo discurso. Tal como lo pronosticó el presidente Bukele, reconoció el antropólogo Marvin Aguilar. Una selfie hecha en Naciones Unidas, con toda la irreverencia que puede significar eso, llega a más gente que el propio discurso del presidente. Antes, los políticos se paraban en una tarima y le hablaban a la población. Era uno hablándoles a todos. En la actualidad, la comunicación es personal. El político tiene que dirigirse de forma directa a cada uno de sus seguidores. Ya que el mundo, el nuevo mundo, ya no está en esta Asamblea General, sino en el lugar a donde iré esta foto, a la red más grande del mundo. Donde miles de millones de personas están conectadas prácticamente todo el tiempo y casi en todas las facetas de la vida. Para los especialistas en redes sociales, Rodolfo Salazar y Katherine Ruiz, la fotografía del presidente Bukele, busca conectar con un segmento de población que son los jóvenes del mundo. Pues lo que ha hecho el presidente es que ha dejado un mensaje tácito y un mensaje verbal en el que aclara que los medios digitales y el internet se han vuelto la fuente principal de información de las personas. Un joven se identifica mucho más con esa forma de comunicarse. Sin embargo, se está dirigiendo a todos nosotros. Ya no podemos hablar de que hay nativos digitales y que los nativos digitales son los que poblan, los que están poblando el internet. Creo que Nayib lo que está queriendo hacer con los jóvenes es como tener ese acercamiento. Quizás no de esa forma como un presidente lejano para los jóvenes, sino que lo ve más como querer estar cerca. Nosotros los jóvenes estamos como bien apáticos a la política y siento que es una manera como de verlo como divertido de cierta forma o verlo como empático hacia los jóvenes. Pero para los diputados, Jorge Chafik Handal del FMLN y Margarita Escobar de Arena cuestionaron que el presidente Bukele no haya abordado en su discurso los temas que ellos consideran serios. No hay que confundir lo que es la organización de las Naciones Unidas con lo que es el desarrollo tecnológico del mundo. Una cosa es comunicar vía digital, otra cosa es reunirse en Naciones Unidas, donde lo más importante son los contactos personales entre los mandatarios. La selfie que se tomó el presidente Nayib Bukele en la Asamblea General de las Naciones Unidas ha dado de qué hablar. Para ello venimos a las calles y conocer la opinión de las personas. En cuanto al accionar del presidente en el quehacer político del país me parece muy bien y eso que yo soy un voto, una persona que no voté por él, pero ahora con lo que está haciendo votaría por él. Realmente él es como más como decirte relacionado a la juventud, entonces es algo como usual que lo pueda hacer, entonces tal vez no sea como un momento ideal, pero es algo de él. Que representa lo que, no sé, lo cool que es, ya, o sea, porque ningún otro presidente anda haciendo esas cosas. William Chanta, TCS Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!